La noticia que tenemos que compartir con ustedes, hace muy poquito despedíamos a la jefa de enfermería de La Valle, del hospital de La Valle, a Susana García, jefa de enfermería del hospital Cicoli. Y ahora nuevamente tenemos que lamentar ahora la pérdida de otra enfermera, en este caso del hospital Tagarelli de Eugenio Augustos, ella es Alejandra Barbosa. La mujer tenía 54 años, las primeras informaciones conocidas en el Valle de Uco indicaban que tenía algunas comorbilidades. Según publicaron, se encontraba en aislamiento por haber sido contacto estrecho con pacientes positivos de COVID-19 en su lugar de trabajo. Ella habría sufrido una descompensación en su casa del barrio Firpo, en la consulta donde fue asistida en primer lugar por una vecina, también enfermera y después fue trasladada al centro de salud de la zona y ahí lamentablemente falleció. La directora del hospital Tagarelli, Silvina Córdoba, dedicó unas palabras a Alejandra en su cuenta de Facebook, ahí comunicaba que lamentablemente había fallecido. Alejandra nos ha dejado físicamente, gracias por tu carisma, tu buen trato hacia los pacientes, Dios te reciba en sus brazos y te dé la luz eterna. Siempre te vamos a recordar con muchísimo cariño. Esto es lo que escribía entonces a través de la red social. Ahora, el comunicado de la Coordinación Regional de Salud del Valle de Uco y del Hospital Tagarelli escribió que Alejandra Barbosa, una querida y reconocida enfermera del hospital, falleció ayer en la mañana, se desempeñaba en el área de consultorios externos del hospital y desde el día 22 de agosto no concurría a trabajar porque fue positivo de COVID. Fue hisopada y diagnosticada el día 23 de agosto, estipulándose la internación domiciliaria después de una evaluación médica del hospital. Una mujer realmente muy querida por todos sus compañeros, por toda la gente del Valle de Uco.